Música Muy bien, muy bien, impresionante, una obra de arte, la carta es muy clarito, la vamos a perder más o menos por aquí, perfecto, puedes estar preparado, se volvió la baraja, ¿Quieres darme una predilección saber que yo soy mago? ¿Sabéis por qué soy mago? Porque tengo un carnet que dice que soy mago, me gusta por aquí un carnet, digo, mi tarjeta ¿Eh? Pero tengo además algo más que demuestra que soy mago, ¿sabes el qué? Levantas de la silla gracias a todo esto, aquí, en mi bolsillo, viaja una carta, está plastificada ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Dime un número de tres cifras, el que tú quieras Un número de tres cifras En tres cifras Ah, sí, a viva voy ya. Pues 444. 444. Que estamos en noviembre todavía, ¿no? En noviembre, en noviembre todavía. Era que luego para el gasto de la Navidad... Del año 2005 te gustó el 444. Sí. ¿Por algún motivo en especial? Pues no. ¿No? ¿Tú sabes que yo soy mago? Sí. Tengo aquí mi tarjeta, mira. Sí. Ahí lo pone. Pero claro, una tarjeta se la puede hacer cualquiera. Sí. Tengo un carnet. ¿Qué tienes, un carnet? De mago. ¿De mago? De verdad. Sí. No de Harry Potter, ni nada. Auténtico. Auténtico, a ver. ¿Lo quieres ver? Venga, enséñamelo. Se lo ensañamos. Lleva conmigo. No lo ha hecho nunca. Ay, por favor. Lleva conmigo, mira. A ver. Desde el año 99 lo renové. Sí. Los dan así, los desplastifican así. Sí, sí. ¿Lo puedo enseñar a la cámara para que lo vean los espectadores? Un poquito, así. Está plastificado entero. Está plastificado, sí, sí. Además está cerrado, herméticamente cerrado, en fin. ¿Y por el otro lado? Sí, y por el otro lado no tiene nada. En fin. Es un carnet de mago secreto. Secreto total, ya lo estoy viendo. Y me dijeron... Bueno, lo abrimos. ¿Pero cómo lo vamos a abrir? En tu honor. ¿Sí? A ver, intenta ver si se puede, por alguna manera... Madre mía. Aquí ya me empiezan a poner a mí las complicaciones. Espera, espera, espera. No, no, está difícil. Vamos a hacer nada. No, no, está... Es nada, un mini... Me dijeron, me dijeron, solo lo podrás abrir el día que una hermosa presentadora te diga el 445. 44. Mira tú. Ya ha llegado. Vamos allá. Espera que esto los carga el diablo. Ay, sí, por favor, ten cuidado, ¿eh? Cuidadito, que esto muerde. Sí, que muerde, vamos. Y el cuchillo es que es como chiquitito, que pena. Está como discreto. Sí, 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 es discretito, chiquitito. A ver, que yo no lo he visto, ¿eh? A ver. Porque me lo dan así. A ver. Bueno, pone International Magic Society. Sí. Que la asociación de Magos Internacional. Mira, del 99 exactamente, pone el país España, Antonio Romero, mi teléfono, está bien. Pero mira, pone aquí en inglés, este carnet solo es válido si coincide con la predicción. Uy, 440. 440. Bueno, es que lo voy a enseñar, ¿eh? Directamente. Absolutamente. Bueno, pero además es que está escrito en bolígrafo y todo. A donde lo enseño, Jerónimo, dime tú. Ahí, porque es 400, ahí lo ven, ahí 400, 444, en bolígrafo además, cuando yo lo he escrito, en esta otra de aquí. En rojo. Y en rojo. Y Antonio, 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 entre las cartas.